Hola, hola. Bueno, yo ando por aquí en el spa y mientras acabo el procedimiento, pregúntenme un cosito si hablamos un ratico. Entreno en mi casa con el lector de simulación, con el mejor entrenador. Les voy a dejar aquí el Instagram. No hay poder humano que me haga responder esa pregunta. Con Nacho ya lo hice, claro. Obviamente te refieres a hacernos una foto, ¿cierto? Es súper fácil. Comunícate con las personas de nuestro. Escríbeme un DM y yo te envío el teléfono. ¿Por qué mi papá y mi mamá me hicieron con amor? ¡Gracias! 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 Es tan difícil ser sexy. Todos los minutos vienen. Pero la verdad es que no soy sexy todos los minutos vienen. Soy solo como soy. Soy sexy. Soy gracia. Soy simbola. Y, so, problem solved. ¿Qué pregunta tan complicada? Pero yo les voy a decir la verdad. Yo creo que una mujer de todos los pretendientes que puede llegar a tener, elige aquellos que cumplen con sus expectativas o lo que quiere. Baby, pero es que las bolas no se paran como hago ahí. Porque siento que una vez que un trabajo como este, como el de hacer modelo webcam o de hacer videos para porn hub, por ejemplo, se normalice, otras mujeres van a poder seguirnos como ejemplo y sus vidas pueden mejorar. Y a largo plazo es lograr normalizar esta profesión no solamente en la sociedad colombiana, sino en el mundo. Yo sé que para eso necesito el apoyo no solamente de mis colegas en Colombia, sino a nivel mundial. Mi meta inmediata es aprender a manejar mucho mejor mis tiempos. Amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Yo estoy súper emocionada, quiero que se haya fin de semana. Porque mañana, viernes y el sábado, es el cierre de la temporada de Acid Cabaret en The Secret Garden y obviamente voy a estar ahí. Así que vayan y hagan sus reservas porque el cupo es limitado. Y por allá nos vemos. Besito. Yo la verdad no conozco el IACAM. De hecho, hasta hace poquito la comencé a seguir. Pero sí, obviamente, entre más modelos nos sumemos a la misma causa, mucho mejor. Bueno, mis pestañitas hermosas me las ponen en Espaulina. Les voy a poner en Instagram. Yo soy paisa. Soy más paisa que la arepa. Bueno, eso te lo voy a responder con la siguiente canción de nuevo.